Para saber cómo es la soledad Tendrás de ver que a tu lado no está Que nunca a ti te dejaba pensar En dónde estaba el bien, en dónde la amaba Para observar cómo muere la flor Tú verás que también muere la paz Es que esa paz reviviré en su voz La flor te la dará para plantar Igual la soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir Nunca ha de morir No, 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 no Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que a tu lado no está Que nunca a ti te dejaba pensar En dónde estaba el bien, en dónde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir Nunca ha de morir No, 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 no No, 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 no